Vaya, ese ha sido el logro más fácil de todos. En fin, jefugones soy Alex y bienvenidos al décimo primer episodio de nuestra serie dedicada a No Man's Sky. Estamos en el planeta Jefcast10 y seguimos nuestro viaje hacia el agujero negro, así que cojamos la nave porque por fin me he instalado un mod, me he instalado el mod de low flight que como su nombre indica lo que hace es poder viajar con la nave cerca del suelo, que parece una tontería pero para mí fue una decisión bastante absurda el hecho de quitarlo en la versión final, pero podemos incluso bajar bajo el agua y navegar en ella. Ahora no tiene mucho sentido porque desde el noche no vemos un carajo, pero me parece algo bastante interesante. Fijaos incluso que está incluido el efecto del agua encima del parabrisas de la nave cuando salemos de ella. Fijaos, bajamos un pelín y subimos y hay un efecto en el cristal. Eso quiere decir que estaba implementado. El módulo único que hace es desbloquear el hecho de que puedas bajar de una cierta altura, pero el resto está tal cual, así que realmente es una feature que tenían planeada desde un buen principio y lo quitaron yo supongo porque la jugabilidad no es del todo perfecta. Así que decidieron por algún motivo, bueno, ya que no acaba de funcionar muy bien, pues aplicamos el truco este cutre de que no puedas bajar a más de unos x metros del suelo. A mí me parece una cagada como una casa, una mala decisión, pero vaya. La cuestión es que gracias a este mod, el low flight, podemos por fin navegar cerca del suelo sin que nos bloquee nada. Y eso mola bastante. Vamos a hacer un pase rasante por encima del agua, poco a poco. Y en teoría, molaría mucho que pudiésemos ver una vista en tercera persona de lo que estamos haciendo. Pero la verdad es que mola, mola bastante. Eso nos facilitará, por ejemplo, el hecho de poder mirar donde puñetas estamos aterrizando. Es algo que no lo tienen muy claro. Por supuesto, hay que ir con mucho cuidado. Fijaos, estamos navegando por un cañón. Ojo con el detalle. Cuidado, si chocamos, pues pasa esto. Que perdemos un poco de escudo, como tiene que ser, por otro lado. Y lo bueno es eso, que nos permite explorar de una manera mucho más fácil. Fijamos, aquí vemos algo. Cuidado. Podemos mirar hacia abajo y nos permite explorar muy fácilmente. Queremos aterrizar aquí. Ojo, que estamos tocando con el morro en el suelo. Y aterrizarlo. Tan sencillo, tan sencillo como eso. Mira, aquí tenemos un animalillo. ¡Hostia, qué chulo! ¡Hola! Parece un choco venido a más. ¡Ay! ¿Será posible? Pues no me ha atacado el pollo este. Se aburró. Oye, ¿de verdad me estás atacando? Lo siento, pero... ¡Ay, recarga! ¡Au! Me ha atacado un pollo. ¡Qué humillante! Bueno, pues tenemos el escudo hecho polvo. ¿Y esto qué es? Quiero hacer una pequeña cueva. A todo esto lo he matado, pero no lo he observado. Creo que tenemos el cadáver al lado de la nave, más o menos. No sé dónde lo hemos dejado. Bueno, un poco de zinc perfecto, porque es justamente lo que nos queda por explorar. Y aquí tenemos algo interesante con un símbolo de exclamación. Y es... ¿Hola? ¿Ha desaparecido? Quizá estaba detrás de la montaña. Me ha quedado unos cuantos más. Vamos a hacer unos saltos. ¿Cuántos saltitos? Intentaremos coger un poco de zinc. A ver, creo que podemos craftear dos... dos... antimaterias. Como actualizamos el escáner, recordad, por eso vemos a tanta distancia. ¿Qué es esto? Un poco de... ¡No, hierro no! Ojo, que cuando cojamos esto va a venir la de Dios a por nosotros. Bola de Gravitino. Bueno, lanzarrayos. Está recargado. ¡Vaya! Perfecto. Estupendo. Ah, es el inventario de la nave. Pues nada, vamos a transferir esta. Y... me piro. Unidad de combate. Y... vamos a ir corriendo. ¡Ay! De aquí, otra. ¡Vámonos! ¿Será posible? ¿Dónde está? Vamos, esto. Transfíralo. Y ya que estamos, cogemos otra. Y nos vamos. Nosotros vamos corriendo. Nos vamos corriendo mucho. ¡Ay, ay, 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 ay! Un par de saltitos más. ¡Ay! Igual nos matan un poco. Eso nos pasa por la de onzuelos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Estamos muy jodidos. ¡Vámonos! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vale! ¡Puf! Y nos vamos. ¡Hasta luego! ¡Ah! Y de paso se ha hecho de 10. Muy guay. Por acá se nos matan. Pero tenemos dos bolas de gravity y no que eso es bueno. Y ya la verdad que es de día. Podemos apreciar un poco más como es la navegación cercana. Y la verdad es que se hace mucho... es mucho más agradable. Menos es más realista, si lo queréis llamar así. Se agradece, la verdad. Estamos jugando un poco... un poco con fuego a la hora de coger las bolas de gravitino este. Fijaos. A ver si podemos ver algo debajo del mar ahora. Ha faltado muy poco para que nos maten, eh. Por cierto, estamos con la versión... ¡Oh! Con la versión... 1.0.7 del patch. Y... no he notado muchos cambios. ¡Uh! ¡Qué daño! Por cierto, por cierto, por cierto, el HUD de la nave no va. A ver qué pienso. Ahora, bajo el agua no funciona. Bueno, es un bug, pero bueno, como es un mod no oficial, lo perdonaremos. Por eso, estamos en la versión 1.0.7 que arregla bastantes, bastantes cosillas. Por cierto, tenemos la capacidad de hacer antimateria ya. Estamos navegando. Quieto, parado. Vale. Ok. Eh. Quedémonos aquí. Ojo, 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 ojo. Vale. ¡Oh, qué mono! Qué pantallazo más chulo. A ver si podemos hacer una captura de pantalla un poco guay. No sé dónde podríamos hacerla. Así, por ejemplo. Y luego vamos a acciones. Esto supongo que ya estaba desde hace tiempo, pero no me he fijado. Es un poco coñazo, pero si vais a gráficos y apagáis el HUD, posiblemente podéis hacer una captura de pantalla mucho más rebónica sin todos esos artefactos en la pantalla tocando las narices. Así que gráficos y apagar. Ya sé, esto me suena que estaba. No he inventado nada nuevo, pero... Vale. Vamos a craftear un poco. Pero tenemos que tirar alguna cosa. Como por ejemplo, supongo que nos quedará algo de... Caray. Este de hierro que es pequeñito. Fuera. Y ahora sí, vamos a crear el producto. Nos faltará... La antimateria, que vamos a crearla ahora. Pam. Y... Creamos ahora... La célula de curvatura. Vale, no sé si podemos crear más antimateria. Nos falta... Más zinc. ¿Cómo no? Bueno, pues lo buscamos en el siguiente sistema. ¿Qué es la más curiosa, eh? Realmente... Bonita. Normalmente en estos episodios no nos paramos mucho a ver los paisajes. Vamos muy de saco. Vaya. Espero que haya plutonio por aquí, porque si no estamos jodidos en esta isla tan pequeña. Propulsor. Pero... Sí, se cae potomio de sobras. Venga, vámonos. Vámonos. Ahora. Aquí tenía un montón de video, pero bueno, tampoco tengo mucho espacio. Pues vámonos. Así que ya hemos probado el low flight mod, que mola mucho. Y la verdad es que os recomiendo, la instalación es muy sencillita. Simplemente... Perdón. Es bajarse un ficherito, arrastrarlo a una carpeta del juego y ya. Y funcionar. Lo queréis quitar, borrar ese fichero. Listos. Así de sencillo. Nada complicado. Vale. Vale la pena. No he probado más mods. He visto que había algunos interesantes, sobre todo uno que hace que todo lo que ves tenga el doble o el triple de tamaño. De manera que quedan unos planetas con un aspecto mucho más extraterrestre, si lo queréis llamar así. Y es bastante chulo. Vale. Ah, eso lo han arreglado. Veis camino hacia la interfaz del atlas, camino hacia el agujero negro y exploración libre. Vale. Han renombrado un poco los diferentes caminos. Eso está guay. Vale. Camino nuclear galáctico, agujero negro, interfaz de atlas. Recordad que vamos camino al agujero negro. Así que vamos a dar el saltito hacia allí. Aquí no llegaremos supongo. Y nos quedan dos saltos solo. Así que cogemos un poco más de zinc de una planta y creo que... Bueno, dos. Podremos llegar ya. No podemos llegar aquí. No hay combustible ni aperturbo. Tenemos que coger un poco más. Qué putada. Vaya. Pues nada. Tenemos que buscar más zinc en otros sitios. Este ya hemos descubierto. Así que vamos a por... Yo qué sé. Este es otro planeta. No sé si tiene luna. El planeta de Cass 10. Que me gusta aterrizar en las lunas. Veo que no. Eh... No. No tiene. Parece un sistema formado solo por... Dos planetas. No. Tres planetas. Pues vamos a... Este de aquí. Que me da un poco más de rabia. Esta al lado de la Estación Espacial. Pues la versión 107, eh... Arregla varias cositas. Algunas relativas a... Algunos logros que te da el juego cuando... Estás en... 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 Planetas de... De condición extrema. ¿Vale? ¡Uma! Hostia, que vamos. Casi chocamos. ¡Hostia, hostia! Que bueno. Que por algún motivo no lo daba bien. ¿Vale? De hecho por eso seguramente nos lo han dado en el principio del episodio. Porque... Vaya, combustión es suficiente. Quieta, parado. Porque solamente lo teníamos. Y las notas del parche decían que si lo habías tenido que conseguir. Y por el motivo que sea, no te lo habían dado. Te lo darían igualmente. ¿Vale? Por eso supongo. Que nos lo... Nos lo han dado. Vale. Y es un... Logro necesario. Para que te den... Algunos... Materiales más adelante. ¿Vale? Unas... Blueprints. Cuando te encuentras extraterrestres. Que influyen su comportamiento en función... De... De los logros que tengas. ¿Vale? Y eso era uno de ellos. ¿Vale? Y eso era uno de ellos. Vamos a... Modificar el motor de pulso. Con poco de tamio. Listo. Y vamos hacia abajo. ¿Vale? Y algunos fallos menores. Como... Han arreglado el hecho que... De cuando cuando encontrabas tecnología que ya habías descubierto. Y te decía... Te decía que... No. Al revés. Encontrabas tecnología que no habías descubierto. Te decía que la habías descubierto. Y viceversa. ¿Vale? Total. Eh... Fallos por lo que veo no muy graves. ¿Vale? Después al tema de PC. También ha arreglado problemas de rendimiento. Uy. Hemos chocado. Este es el planeta más árido, ¿no? Es como... Era muy parecido al planeta en el que estábamos. ¿De qué son estos materiales? Vamos a ver. Hola. A ver si me dice de qué es. Venga hijo. ¿Puedes decirme de qué es? No. Espacio libre. Vale. Gracias. A ver... Sí. Realmente estamos jodidos. Inventario de subtraje. Bueno. Vamos a hacer al revés. Vamos a... A transferir objetos. ¡Ojo! 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 Que no nos quedemos encallados. Que recordemos que es un mod. Por lo tanto, puede ser que no esté muy, muy, muy pulido. O sea, no pasa nada. ¡Oro! ¡Oh! ¡Oro! Bueno. Si es oro. Igual... Voy a dedicar 5 minutos... A... A extraerlo. El oro sí que es... Valioso. Clima. Deshidratado. Centinela. Seguridad baja. Flor agotado. Y fauna deficiente. No es muy... Brillante que digamos. Si esté malo. Lo siento. Vale. Lo que pasa es que estamos muy... A tope de objetos. Antimateria. Vapor de electrones. Tenemos. Y... Nos falta zinc. Es una putada. Menos 10 grados. Tampoco es tanto. Vamos a ver que podemos descartar del inventario. Quizá platino. Carbono. Quizá. Hay mucho por ahí. Titanio. Heridios. Que tenemos que ir a vender. Porque tenemos mucha cosa. Y me sale un poco mal. El hecho de tirar. Vamos a tirar el carbono. Que es lo más común. De todo. Y vamos a llenarlo de oro. Eso siempre está. Está mejor. Pues eso. Al menos se agradece. El hecho de que Hello Games se dedique. A arreglar las cosas. Y le dedica prioridad absoluta. A los fallos. Antes que las nuevas features. Primero arreglar lo que hay. Y luego ya añadirán cositas. Yo ya estoy viendo este juego como... Independientemente del precio excesivo. Como ya he hablado mil veces de eso. Lo veo como la primera versión de Minecraft. Que era muy sencilla. Pero claro. Evidentemente. Gratis. Las primeras versiones. Y luego ya a partir del alfa. Empezó a ser. De pago. La versión antigua. Se quedó en el. En el navegador. Y las versiones. Que iba sacando. Notch. Eran de pago. Baratas. Pero de pago. No sé cuándo oro tengo ya. Aunque puedo recolectar un poco. Un poco más. Ya todo esto. Ha surgido. Novedades. De. Nomás Sky. Resulta. Que. Es posible devolver el juego. En Steam. Y la. Playstation Network. Incluso en GOP. Al menos en. En Steam. Más allá de las. De las. Dos horas. Típicas de. Que había como máximo. A la hora de. Devolver un juego. Tampoco. Así que. Están los reportes. De gente. Con 20 horas jugadas. Que es capaz de devolverlo. Vale. Otra cosa. Si. Es que si esto. Está bien o no. Porque a ver. Si has jugado 20 horas. A un juego. Y luego lo devuelves. Haciendo que no te gusta. Entonces. Que puñetas. Estabas haciendo. Durante las 20 horas. Pero bueno. Allá. Cada uno. Con su. Opinión. Con su. Manera de ser. Me parece. Un poco excesivo. Pero. Pero vaya. Que sepáis. Que probablemente. Si. No habéis jugado. Mucho. O si. Podéis. Estáis a tiempo aún. De devolver el. El juego. Pero bueno. Yo sinceramente. No lo voy a hacer. Porque disfruto bastante. Jugando. Lleve 5 minutos. Cogiendo oro. De aquí. Por esto ya no queda más. Tenemos cuánto. Espacio nos queda. Ok. Valor de 40.000 brunidades. Tampoco. Es demasiado. Vale. Lo que les interesa. Eso sí. Es. Obtener un poco. De zinc. Porque. Eso. Tiene pinta. De poder serlo. Tenemos que fabricar. Más antimateria. Para llegar. Al próximo. Punto. De salto. Eh. Esto es un girasol. O algo. Vaya. Ay. Vamos a ver. Si podemos. Craftear algo más. Pues no. Necesitamos zinc. Si o si. Vamos a transferir algo. A esta bola de gravitón. Por ejemplo. Y ahora si. Cogemos zinc. Vale. No se si. Hay más por los alrededores. Creo que si. Es. Bastante fácil localizar el zinc. Porque tiene. El iconito. De oro. Al principio. Estaba muy equivocado. Porque pensaba que era. Era un silicato. Pero no zinc. Es un óxido. Hablo como si supiera de química. Pero. Es así. Vale. La química. Siempre era mi asignatura. Maldita. En la universidad. Biología. Lo que queráis. Matemáticas. Física. Vale. Pero. No podía con la química. Es algo que era superior a mí. Y lo poco que. Sabía. Pues. Se me ha olvidado hábilmente. Soy yo. Se ha regenerado el oro. Ah no. No. Vale. Es el tema del nivel. En los niveles de detalle. Aún. Les queda un poco de cosita. Por pulir. Por lo que. Vale. Ok. Ya tenemos zinc. Y con esto. Un bizcocho. Esto lo transferimos. No se si podemos transferir algo. ¿Sabes lo que falta en este juego? La posibilidad de poder. Dejar algo. En el puto suelo. De verdad. Vale. Ok. Vamos a. Craftear ahora. Antimateria. Y con la antimateria. Célula de curvatura. Perfecto. Y. O sea. Podemos craftear un tercero de hecho. ¿Eh? Vamos a hacer. Otro. Antimateria. Y. Célula de curvatura. Tenemos dos. Vale. Y con esto. Vamos a cargarle hiperturbo. Vamos a cargar los tres directamente. A ver si conseguimos llegar. Directamente. Sin recargar. Al agujero. De gusano. Vale. Pues. Sí. Vámonos. No vamos a hacer más caso a este planeta. Que no me gusta. Es totalmente árido. Feo. Aburrido. Deprimente. Inhóspito. No se me ocurren más adjetivos. Y no me gusta. Vale. Vámonos. Vamos a ver. Ya estamos en espacio. Frenito. Un salto. Un salto. Al agujero negro. Y. Uno. Y. ¿Podemos ir al siguiente directamente? No. Tenemos que mejorar el potenciador. Así que. Vamos a la región del Kalerupkan Y a ver qué encontramos Pues eso, el hecho de devolver un juego después de tantas horas jugadas No sé qué decirlo Parece un pelín poco ético Hay cada uno con su consciencia Pero, caray, has jugado 20 horas Al menos lo que he leído, que hay deportes de eso Gente que lleva 20 horas jugando y sin problemas Y, independientemente, puedes devolverlo en GOV.com Lo puedes devolver en la PlayStation Network Lo puedes devolver en Steam Bueno, hay a cada uno lo que quiera hacer Pero que sepáis que es posible ¿Una anomalía espacial? Claro que sí, vamos a ver qué es Bueno, será lo mismo de siempre, pero no está de más Ir hacia allí ¿Estación espacial próxima dónde está? ¿Tenemos al lado? Ah, está ahí No, tampoco está tan cerca Ah, coño, esto sí que está cerca Vamos a ver qué nos dicen Estamos a un salto del agujero negro Ese experimento de ahí parece bastante feicho Upaniku, Levi Venga Vaya que vamos No hay nada por aquí Y aquí tenemos a los dos bichos Aquí tenemos a Polo Hablale, estudia los monolitos Pon tu cerebro a la altura de esas piernas tan fuertes Explorar es descubrirse a uno mismo, amigo Polo solancia felizmente arriba y abajo Mientras me aproximo Parece que cree que soy algún tipo de espíritu bueno Embarcado en una odisea de exploración e invención No sé si comparto esta filosofía Polo se muestra particularmente fascinado Por cómo se ve afectado mi cerebro A interactuar con la cultura y el lenguaje alienígenas ¿Puedo realmente entender unos conceptos tan profundamente extraños? Mi aprendizaje tiene límite Es algo que me pregunto a menudo ¿Transferir datos del lenguaje? Claro que sí El Gekka hace funcionar un instrumento sobre mi cabeza Con sus manos temblorosas por la emoción Entonces Polo manipula a Febril la máquina arcana Y me regala un esquema con orgullo Meh Rebote sigma Gracias, Polo ¿Qué tenemos por aquí? Una Lothover N100 Tiene 11 espacios Y la que tenemos Tiene 12 Así que se puede ir a tomar muchísimo por saco Por no decir otra cosita Vale Y este es nada Tenemos a Polo y a nada Visitante recurrente, bienvenido Ayuda de nuevo Regresar al control de Atlas Encontrar núcleo galáctico Significado Ayudarte en el viaje Decide Como ya tenemos un atajo Estamos a un salto del agujero negro Y como el camino de Atlas también lo tenemos Lo vamos a reanudar ahora Vamos a pedirle recursos Un regalo con el que explorar la galaxia Oh, hiperescudo tau, eso mola Nos falta un poco de zinc Ay, para 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 Instalarlo Genial El zinc es más importante De lo que parece Y aquí supongo que no hay nada Y aquí Tampoco Parece que nos encontraremos recurrentemente A Polo y a nada Por ahí Venga Nos vamos Y Tenemos Varias opciones Tenemos el Upanikul Y vai El hilo Unico Me voy a ahogar Intentando pronunciar esto Darkhorn Marks Este me mola Parece que sea algo azul Por cierto No me olvido Os pedí que si queríais Que pusiera nombres a los animales Pusiera nombres a los animales Con vuestro nombre Que lo dijerais Y efectivamente Tengo tres ya Tres de vosotros Que queréis que lo haga Tengo a Zarishi A MV Azul de gomita Y a nuestro querido Doctor Pacarros Y así lo haré El pollo que hemos encontrado No lo he puesto Porque era agresivo Y me salía un poco Un poco mal Matar a uno de vosotros Era Es feo Vale Parece un planeta Oh Islas voladoras Como mola Que de bonito Vamos a parar aquí arriba Ojo Vamos un poco de margen Que chulo Aquí me empanto No os parece que cuando vamos avanzando más Hacia el centro O avanzamos más en el juego O menos Los planetas son un poco más chulos Fijaos Que curioso El suelo Tiene varios niveles Es como si fuera Un planeta Un planeta Minecraft Realmente Sí, sí, sí Planeta Minecraft Total Qué curioso Pues lo voy a Bautizar así Mira Palabra Viken Para gas Y tenemos aquí unos cuantos Cargamentos Y tenemos inventario lleno Diría Cubo de convergencia Restaurador de salud Siempre es bueno Y Plutonio Gracias Hostia, pues Muy bien este planeta Me mola mucho Ahí Voy a buscar un Punto así Para hacerle un Pantallazo Así Un poco guay Pues me ha hecho Mucha 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 Gracia De hecho Mira Voy a hacer un Pantallazo Ahora mismo Y lo repondré Como título De De Del episodio Vale Pantallazo Hecho Qué mono Vale Volvamos Gráficos Mostrar HUD Sí Por favor Genial Vale Ya lo que tenemos Que buscar Es un poco De 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 Zinc Si os imagináis Si me caigo aquí Ahora la lío Muy parda ¿No? Bueno, en teoría Hay sitios para Recuperar la nave Pero bueno No voy a probarlo Sería un poco Irresponsable Por mi parte Lo que sí No sé si Había fauna Por aquí Estamos a Menos 5 grados Centígrado Vamos a renombrar Y enviar Este es el Jebcast 11 Planeta Y le llamaré Minecraft Aceptar Y este es el sistema Jebcast Décimo Primero Creo Vale Genial Vamos a buscar Un poco Un poco De zinc Me alegro De no haber tenido Suficiente Va a saltar más No, de hecho Quiero tomar Tenemos Sí, está en suficiente Combustible De sobras De sobras Llegada En 0-3 Vamos a dar una pequeña Vuelta Súper rápida Por el planeta Pequeña vuelta Ya que tenemos El low flight Podemos hacer esto Precisamente Que son las cosas Que siempre he querido Hacer en este juego Vamos a intentar Pasar por ahí Debajo Corre, corre, corre Corre Perfecto Y no nos morimos Podremos pasar Por aquí debajo Baja, baja Uy, ahí me he pasado Suerte que puede frenar El freno de la nave Es bastante, bastante bueno Escanemos Por si hay algo interesante Si hay algún Alguna estructura Lineágena O algo así Que podamos Usar Para aprender Palabritas Y ese tipo de cosas Llegada en 0-7 A ver qué encontramos Por aquí Voy tirando escáneres Mira Una estación de comercio Guay Porque Quiero vender Muchas cosas ¿Veis? Es mucho más fácil Aterrizar así ¿No creéis? A ver qué nos podemos Quitar encima En este lugar Contamos a Los bichos estos De siempre Creo que estos Querían carbono Ah, me acuerdo Vamos a ver Qué necesita Tenemos una relación Especial con Viken Intruso o guerrero Bueno, ¿qué quedamos? Intruso o guerrero Mira una pantalla De alertas De alertas brillantes Me enseña los dientes Y tiembla con una furia Apenas contenida Es evidente que mi presencia Aquí se tolera Lo justo Extiende la mano Para coger su arma Ofrecer ayuda Dejar al guerrero tranquilo ¿Ayuda de qué? No sé si quieren Ayuda a esos bichos Está enfurecido Me apetea la cara Con fuerza Vale Moraleja No Les ayudes Vale, vamos a vender Vender objetos De tu inventario Bola gravitino Se vende a unidad Precio base Cube de convergencia Me lo quito de encima Aquí Ah Menos 0,5 Pero es igual Tampoco vendrá Aluminio Titanio Plutonio No Heridio Sí Zinc No Nos hace mucha falta Siempre Vale Y en la nave Tenemos bolas de gravitino Perfecto No podemos vender nada más Tamio No, lo dejamos Porque vale tampoco Genial Ok Y nuestro estatus Ha disminuido Con los viking Porque nos ha dado Un bofetón Bastante interesante Pues ok Vamos a dejarlo Aquí Lo dejamos por hoy Otro viaje Empezamos el episodio Con un logro Y lo dejamos Con otro Qué poético Ay, qué circular Empezar y obtener Medio millón De Espacio dólares O algo Subamos Y ahora sí Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Chau 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 Chau